¿Cómo va eso queridos amigos? Bien, hoy quiero dedicar un vídeo para hablar de algo muy importante porque créeme que le vas a dar mucho uso y además necesitas ir muy bien informado para que sepas todo lo que conlleva empezar una nueva partida más o digamos un segundo recorrido en Sekiro Shadows Die Twice por eso mismo vamos a repasar las diferencias que hay con nuestra partida porque créeme que las habrá como también por supuesto las cosas que vamos a seguir manteniendo y claro que sí, ¿cómo poder hacer que la siguiente partida sea más sencilla o incluso más difícil si lo prefieres? Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes Ay, que la vieja no sabe dónde estoy, venga, que si estoy atrás o a un lateral Vamos estúpida, ven a por mí Ok hermanos y hermanas, tenéis que saber que efectivamente si queréis conseguir el platino de este juego vas a tener que pasar por este modo obligatoriamente ya que está desarrollado para que a propósito tengas que hacerlo aunque también es cierto que existen ciertos trofeos perdibles que exigen una segunda vuelta por aquí en Sekiro Os aviso previamente de spoilers porque voy a mencionar unos pequeños datos del final del juego como también sus jefes finales ¿Vale? Realmente si estás interesado o quieres jugar tu segunda partida para el platino básicamente será por dos razones La primera de ellas para derrotar a todos los jefes del juego ya que según el camino que hayas escogido tras la decisión del búho si quieres defender a Kuro o no vamos a luchar contra jefes diferentes digamos por así decirlo que se divide en dos caminos separados El final de Shura se consigue tras obedecer al búho lo que conllevará más adelante luchar contra Emma e Ishinashina pero sin embargo si decidimos ayudar a Kuro luego este camino se va a dividir en varios finales que si queremos podemos conseguir esos tres en un mismo guardado pero ten en cuenta que debes hacer una copia de seguridad de tu partida Total que en ese camino lucharemos contra bastantes jefes y minijefes y por eso mismo la mejor opción es que en tu primera partida debas defender a Kuro para así eliminar a todos estos jefes y en la segunda vuelta puedas ir a por el final de Shura para que acabes con los dos últimos jefes que te quedan y ya tendrás el trofeo Luego aparte de esto también existe un trofeo en el que debemos mejorar todas las prótesis al máximo y para ello es necesario conseguir varios materiales de mejora pero existe uno en concreto como es el Lapis Lazuli que en una partida solo podemos conseguir hasta 6 unidades y el problema de esto es que vamos a necesitar hasta un total de 10 si es que queremos mejorar todo al máximo por lo tanto como estáis viendo es necesario que lo hagamos en la segunda vuelta para completarlo todo aparte de esto también tenemos un trofeo en el que debemos conseguir todas las habilidades y precisamente para las últimas pues requiere muchísimos puntos de habilidad por lo tanto estáis siendo testigos de que esta nueva partida más pues lo vamos a conseguir todo esto de una manera muy fácil porque obtendremos muchísimos más puntos de experiencia tras los combates bien para conseguir esta modalidad o cambio de ciclo debemos acabar con el jefe final del juego y por tanto desbloquear alguno de sus finales da igual el que sea ya sabéis como os he dicho que existen un total de 4 y cuando lo hayamos hecho tendremos la posibilidad de continuar en el mundo intentando conseguir cosas que hayamos dejado a medias o derrotar simplemente a aquellos mini jefes que andan sueltos de hecho esto os lo recomiendo siempre antes de aventuraros a la siguiente opción la cual es empezar una segunda partida o el modo New Game Plus que además si no lo llegas a aceptar cuando sale por primera vez el mensaje no te preocupes porque no hay problema podéis activarlo siempre que queráis en el ídolo que hay en el templo desolado en la última opción como recomendación sobre qué hacer antes de empezar la nueva partida más te recomendaría precisamente empezar por visitar a todos los comerciantes para que así compres todos los objetos clave y artículos que necesites para esta segunda vuelta por supuesto debes derrotar a todos los jefes en forma de aparición como son los decapitados y también los guerreros Shichimen incluso también te diría que intentes conseguir cuantos más objetos consumibles porque más adelante van a merecer mucho la pena sobre los mini jefes ya sabes que es muy aconsejable derrotarlos a todos ellos para así conseguir por supuesto todas las cuentas de oración y las que también estén escondidas pues también con la semilla de calabaza por supuesto que sobra decir que cuanto antes te hagas con todas ellas pues será mejor para tu partida sobre los mini jefes ten mucho cuidado porque algunos de ellos se hacen inaccesibles cuando avances por cierta parte de la historia por lo tanto asegúrate siempre de derrotarlos cuando te vayas a cruzar con ellos y no lo dejes para el final porque luego suceden estas cosas acaba por supuesto también con el jefe llamado demonio del odio porque aparte de conseguir un trofeo y un recuerdo nos haremos también con dos unidades de lapislázuli y será mejor que lo derrotes en tu primera vuelta para que no lo tengas que hacer posteriormente en la segunda intenta también hacerte con todas las escamas de la carpa del tesoro porque las que no utilices las vas a tener de vuelta en tu nueva partida y gracias a esto te va a ser muy útil para que más adelante compres más lapislázuli como consejo también hazte con las diferentes piezas de la máscara del baile del dragón que lo formará un total de hasta 3 trozos y que además es fundamental por si se ponen las cosas complicadas ya que gracias a esto podrás invertir puntos de habilidad en puntos de ataque para que tu daño aumente bien y con todo esto vamos a lo más importante que cambios hay en este New Game Plus ok cada vez que juguemos una nueva partida más va a aumentar la dificultad así que genial esto quiere decir que los enemigos van a hacernos más daño tanto a nuestra vitalidad y sobre todo una jodienda como es rellenar todavía más rápido nuestra barra de postura parece también que los enemigos aguantarán mejor nuestros ataques y de hecho el máximo de New Game Plus para repetir es hasta 7 digamos que una vez acabes tu segunda vuelta podrás volver si quieres pasar a la siguiente y así hasta un total de 7 y lo peor de todo es que como estáis viendo se va a hacer cada vez más fuertes los enemigos por lo tanto la verdadera dificultad difícil del juego es llegar al nivel 7 del New Game Plus muy importante es que al comenzar la aventura tendremos un objeto clave como es un amuleto de Kuro que esto precisamente lo que hará es suavizar un poco la partida ya que va a proteger al lobo pero debéis tener en cuenta que al principio del juego tendremos la oportunidad cuando veamos a Kuro si devolvérselo o no por lo tanto si queréis un modo difícil devolverle el amuleto para que las cosas sean todavía más complicadas y se convierta en un nuevo desafío para vosotros si resulta que te han soltado de hostias y luego te arrepientes podrás luego hablar con el escultor para que vuelva a rebajar esa dificultad pero recuerda que una vez lo hayas hecho ya no podrás volverla a subir hasta que lo finalices una vez más lo complicado de querer contar con este añadido es que al bloquear los ataques igualmente vas a recibir daño y prácticamente con esto hará que cambies por completo tus estrategias todos los objetos, puntos de habilidad, experiencia incluso prótesis como habilidades o el dinero se van a mantener en tu nueva partida más a excepción por supuesto de los objetos clave de la historia o habilidades especiales como es el sumergirse que lo iremos consiguiendo más adelante con normalidad en el juego los ídolos se van a resetear y los tendremos que desbloquear de nuevo como también pasa con los NPCs o personajes que van a volver a estar todos operativos con sus quests como cuando los conocimos por primera vez debéis saber que al derrotar a los mini jefes que ya habíamos derrotado por primera vez en la anterior partida no podremos conseguir más cuentas de oración o semillas de calabaza cuando hayan caído y en cambio conseguiremos otros objetos como son los monederos pesados y figuritas hits o envueltas sobre todo como estáis viendo esto pasa cuando conseguimos objetos clave ya que obviamente los habíamos recogido como consejo personal la postura de tu personaje tardará más en enfriarse por lo tanto siempre es mejor que esquivemos ya que no podrás desviar tanto como lo hacías en tu primera partida pero con esto no te quiero asustar ni te quiero privar de que hagas parries que siempre es una gran idea lo bueno de esto es que cuando derrotemos enemigos vamos a conseguir más dinero y sobre todo mucha más experiencia que esto precisamente será muy útil para que consigamos los trofeos que habíamos mencionado antes por supuesto al derrotar a los jefes principales nos otorgarán recuerdos para que sigamos aumentando nuestro ataque y los vendedores también volverán a proporcionarte objetos que ya habíamos agotado antes a excepción como siempre de los objetos clave por lo demás va a ser todo igual y si llegamos a finalizar esta segunda partida no conseguiremos nada en especial simplemente aumentar nuestros parámetros como para seguir enriqueciéndonos pero como hemos dicho antes es necesario para el platino del juego y además siempre podremos volver a jugar una nueva partida más con una dificultad de hasta 7 ok amigos esto ha sido todo por hoy nos vemos pronto con más contenido y chao ¡Suscríbete al canal!